Estación de Servicio Shell, visítenos en Colonia Marina. Venta de combustible, cambio y venta de lubricantes y filtros, venta de baterías, gas envasado, minutas, golosinas y cigarrillos. Además, contamos con el servicio de reparto de combustible al campo. Teléfono 03564 494006. Estación de Servicio Shell, San Martín, 14, Colonia Marina, Córdoba.